Fui Fui Casi Otro ocupa mi lugar Casi Otra duerme junto a ti Ya. Se lleva lo que amé Y pensar, que hay un intento entre mis brazos Y ahora eres de mi hermana Ay, no Hoy quiero huir, quiero llorar, dejarlo atrás, echar a andar, romperlo todo y empezar Adiós, yo te digo adiós, y sin volver la vista atrás Iré despacio en la mañana, con la vida destrozada Mientras otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Es difícil de olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Mientras otra ocupa mi lugar Buenos días Otra ocupa mi lugar Otra ocupa mi lugar Hoy se lleva lo que amé Otra ocupa mi lugar No sé qué hacer No sé por qué, no sé qué hacer Tú buscaste otro querer Hoy se lleva lo que amé Oye negro Otra ocupa mi lugar Otra ocupa mi lugar No sé qué hacer Ahora quédate con esa Que los cachos te van a poner Hoy se lleva lo que amé Mentiroso Otra ocupa mi lugar No sé qué hacer Contigo no volveré Epa, pa' ya Echa lo pa' ya Y para ti Llegó 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 Otra ocupa mi lugar Otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Ya se lleva lo que a ver Y pensar que ayer te tomé de mis brazos Y ahora eres de mi hermana Hoy quiero huir, quiero llorar Dejarlo atrás, echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós, yo te digo adiós Y sin volver la vista atrás Iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Es difícil de olvidar Comprender que mi camino se acababa Y sin ti no valgo nada Mientras otra ocupa mi lugar Y pensar que ayer te tomé de mis brazos Y ahora eres de mi hermana Hoy se lleva lo que a ver Otra ocupa mi lugar No sé qué hacer No sé por qué, no sé qué hacer Tú buscaste otro querer Hoy se lleva lo que a ver Hoy en negro Toma, pupa mi lugar No sé qué hacer Ahora quédate con esa Que los cachos te van a poner Hoy se lleva lo que a ver Mentiroso Toma, pupa mi lugar Y está para Alfonso Olvera Y también para Daniel Murillo Buenas tardes No, buenos días Perdón Y está para mi amigo Gilo Venga ese pinche Gilo También para Pablo Valdés También para Tomás Molina Y está para el sonido Timbalera Hasta el Cerro de los Vientos Otra vuelve Ya se lleva lo que a ver Y pensar Que ayer te tomé de mis brazos Y ahora eres de mi hermana Se fue, señoras y señores Buenos días Dice por ahí Mándame un saludo A mi carnal Daniel Murillo Alias el Patas Oh cabrón De parte de Sonido Balán Va que va güey